Somos tan raros que hoy vamos a presentar esa rareza ¡Listo! Porque es raro Gracias a ustedes, Carola, muy amable Gracias, profesora Reza, entonces Me lanzó a ver una linda nota de sonar ¡Pokemundo! ¡Yay! ¿Qué? Realmente no me la pensaba A ver cuando estás entrando, ¿no? Todo el... Y me da feedback de lo que es, de lo que es, de lo que me... ¡Suscríbete al canal! ¡Ulgurla! ¡No! ¡Ven a ti le gusta la cena hasta la luz de la plena! ¡Montar a caballos! ¡Y caminar en la plaza bajo la luna! ¡Cuando por fin volví a la casa! Simpson, suelta a tu perro ¡Es asqueroso! ¡Es asciadita! ¡Solo 10! ¡Sabe todo de todo ahora! ¡Ja! ¡ize only! ¡Violete! ¡S파 roses! ¡Muidita! ¡Alfantes de la suerte abern? ¡Presa! ¡Solo 10! ¡Te cięco solo! ¡Es te lo que quiero hacer! ¡Gracias! ¡Gracias!